¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Yolanda's Cakes. Un saludo y un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a hacer galletas francesas llamadas macarrones o macarron en francés. No confundirlas con los macarrones de coco, ¿eh? Estas no son de coco. Así que vamos a empezar. Vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para hacer nuestro taller. Empecemos. Necesitaremos los siguientes ingredientes para hacer nuestras galletas. Azúcar glas, sal. También vamos a necesitar harina de almendras, ya sea gruesa o bien refinada. Necesitaremos extracto de vainilla o de almendra, cremor tártaro, colorantes y también azúcar granulada y tres claras de huevos a temperatura ambiente. Bueno, y aquí les estoy mostrando los utensilios que he de usar. Utilizaré tazas de medir, cucharas de medir, un colador, espátulas, tazones grandes o bowls o bowls. Utilizaré también mangas pasteleras, una boquilla ancha, un vaso alto para poner la manga pastelera dentro del vaso, un cortador de una pulgada y media, bandejas bien limpias y bien brillosas para que el calor penetre uniformemente. Además, papel pergamino. Utilizaré algunos círculos que ya he trazado con este cortador. Les he dejado el patrón de estos círculos en mi blog. Entonces, seguimos. Bueno, y el primer paso será pulverizar el azúcar granulada. Voy a usar esta batidora pequeña para hacerlo. El próximo paso será de procesar el azúcar glas. Con la harina de almendras. Este paso es vital ya que si no se procesa, entonces cuando colemos la harina con el azúcar nos va a dar un poco de trabajo. Entonces, procesamos ambas en un procesador de alimentos y luego vamos a cernirla. Después de estar cernida, la ponemos a un lado para usar más tarde. Después de estar cernida, la ponemos a un lado para usar más tarde. En un tazón empezamos a batir nuestras claras ya a temperatura ambiente por un largo rato. Estas claras tienen la pizca de sal y el cremor tártaro. Las batimos hasta que hagan un poquito de espuma. Luego le vamos a añadir poco a poco el azúcar granulada que habíamos ya refinado. ¿Se acuerdan? Vamos entonces a añadirle. Estamos haciendo un merengue. Entonces, añadiendole el azúcar, las claras se van a endurecer mientras las batimos. Vamos a batir hasta formar picos rígidos. Sabemos que hemos adquirido picos rígidos cuando ya usted ve que al usted mover la batidora, se hacen como una marca del mismo batidor. O sea, cuando le pasa la batidora, las marcas sobresalen. Entonces, esto quiere decir que ya las claras han endurecido un poco. Luego vamos a ponerla a un lado en lo que buscamos ya la harina con el azúcar ya procesada. Y ahora, este es el punto crucial de este proceso. Fijarse bien cómo incorporar los ingredientes. Ahora incorporaré las claras batidas en la harina, envolviendo la clara en la harina. No batiendo, sino envolviendo. Aquí le añado el extracto de almendra, en este caso, y el colorante. Continuar envolviendo hasta que toda la harina se haya humedecido. Y al levantar mi cuchara, la masa chorrea al caer. Pare de envolver y no continuar para que no desinflemos las claras. Y nuestras galletas se dañen al hornear. Así que presten mucha atención a este paso de cómo vamos a envolver las claras en la harina. Cómo vamos a incorporarla. Presten atención a cuando yo levanto mi cuchara. Cuando ya el proceso ha terminado y levanto mi cuchara, cómo chorrea la masa. Y ahora es tiempo de preparar mi bandeja utilizando papel pergamino. Debajo le voy a poner los círculos que imprimí, los cuales, como les dije antes, le he dejado un enlace para que puedan también ustedes imprimirlos. Ahora, con mi manga pastelera, voy a exprimir esta masa sobre los círculos. Esto es para que más o menos todas me queden de un mismo tamaño. Y al final no olviden de remover estos círculos. Ya que ese papel en el cual usted imprimió los círculos no es adecuado para hornear. No resiste el calor y no queremos que sus galletas se quemen. Ya después que hayamos rellenado todos los círculos, tomamos la bandeja. Y vamos a golpearla en el mostrador unas cuantas veces de un lado. Entonces, viramos la bandeja y lo hacemos del otro lado. Esto es para que todo el aire se le salga a las galletas. Y van a notar que algunas galletas se le van a formar unos huecos. Es por ahí que el aire ha salido. Después dejamos reposar las galletas de 20 minutos a una hora. Aquí las galletas ya han reposado por una hora. Y noten como puedo tocarlas sin ensuciar mi dedo. Ya la superficie ha endurecido un poquito. Ahora están listas para llevarlas al horno. Ahora hornearé por 20 minutos a 300 grados Fahrenheit. Acabo de sacar mis galletas del horno. Están calientes. Entonces, me he removido el guante de mis manos y me he lavado bien mis manos. Y voy a tomar una de las galletas para que usted vea. Si sale la galleta, si se despega ligeramente sin ningún problema, entonces esta galleta está. Noten como han formado una parte esponjosa abajo, como un pie. Esto es lo que hace que la galleta suba. Así que entonces vamos a proceder a dejarla enfriar primeramente y luego vamos a rellenarlas. El primer relleno para estas galletitas que haremos es el relleno de glaseado de frambuesas. Se toman las frambuesas y se llevan a una olla pequeña. Rociar dos cucharadas de agua. Hervir a fuego lento por un espacio de 8 a 10 minutos hasta que las frambuesas ablanden. Luego pasar por un colador, así eliminando todas las semillas. Dejar enfriar. Ahora ya tenemos el relleno de glaseado de frambuesas. Ahora se crema la mantequilla. Luego se añade el azúcar poco a poco a la mantequilla alternándola con la salsa de frambuesas. Luego terminamos de incorporar bien todos los ingredientes. Y listo. Para el relleno de arándanos se toma el queso crema. Se crema y luego se le añade jalea de arándanos. Se le añade de una a dos cucharadas de la jalea. No le añada mucho para que su relleno no se le ablande demasiado. Si quiere mejor pinte un poquito de la crema o de la masa con un poquito de colorante. Para hacer el relleno de limón combinamos y cremamos la mantequilla con el queso mascarpone. Luego añadimos el azúcar glaseado de frambuesas. Después el jugo de limón y la ralladura de limón. Y ya está. Debo de advertirles de refrigerar sus rellenos antes de rellenar las galletitas. Usted deja sus rellenos en el refrigerador y antes de servir sus galletas entonces las rellenas. Estos rellenos no son para que usted lo use para bizcocho porque algunos son un poquito blandos. Si no especialmente para estas galletitas. ¡Gracias! Aquí quiero mostrarles de cómo yo he almacenado mis galletas en estos recipientes. Estas tienen dos días de haber sido hechas. Usted puede hacer sus galletas con dos o tres días de anticipación. Reservarlas en un recipiente energéticamente sellado y ponerla en su refrigerador. Ahora con mis galletas boca arriba voy a rellenarla utilizando una manga pastelera llena de el relleno. Entonces le pongo relleno a un lado y al otro no. Luego la aprieto muy suave y delicadamente para unirlas y ya está. Sigo así hasta terminar. Este relleno que ustedes ven que yo estoy utilizando como les dije ha estado en el refrigerador. Así es más fácil para trabajar. Y ahora para los consejitos del día. Número 1. Sus claras de huevos deben de estar a temperatura ambiente. Esto es muy pero muy importante. Número 2. Cernir o tamizar en la harina y el azúcar glas para la masa. Número 3. Al envolver las claras en la harina no batir sino envolver. Y número 4. Preservar sus galletas en un recipiente energéticamente sellado. Muchas personas aún congelan estas galletas por semanas. También pueden rellenar sus galletas y guardarlas hasta el momento de servir. La receta de estas galletas y los rellenos están listados en la parte de información. En la ventana de información de este video. Así que expanda la ventana y ahí va a encontrar todas las recetas. Bueno y también pueden encontrarlo en mi blog. Ha sido todo por el día de hoy. Espero que ustedes hayan aprendido algo. Compartan. Me dan un me gusta. Y también se suscriben al canal. Si les gustan mis videos. Muchas gracias por todo. Será hasta la próxima. Y que Dios los bendiga. Adiós.